Esto que te estamos mostrando en pantalla es lo que te comentamos hace un ratito, lo que iba a producirse y se acaba de concretar. El ingreso en las oficinas de la Conmebol de un reclamo de una carta fuerte que ha realizado la Asociación del Fútbol Argentino desde la figura de su presidente, Claudio Chiquitapia, por el arbitraje y la no utilización del VAR en el partido de ayer de Argentina frente a Brasil. Después de toda una introducción, se refiere esta carta y esta nota directamente a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. En la introducción le habla de que nos comprometimos desde un primer momento para tratar de dejar atrás la imagen oscura o no pulcra, no limpia, de falta de credibilidad por parte de la Conmebol en los últimos tiempos. Pasa, o yo creo que es lo más importante, cuando dice, lamentablemente lo sucedido en el partido de ayer entre nuestra selección argentina y su similar de Brasil merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observado los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca. ¿Puede cambiar algo? No, yo creo que no. Que dicha reflexión encuentra sustento en todas las irregularidades advertidas antes y durante el mencionado partido, donde ha quedado evidenciado que la selección nacional fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por el árbitro Rodi Zambrano durante todo el desarrollo del partido y en particular por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiesen, sin dudas, revertido el resultado final. Marca, por supuesto, como estamos diciendo, esas dos jugadas puntuales las más polémicas y además remarca esta carta que ya de antemano habían objetado la designación del árbitro Zambrano y también pronuncia lo que antes te comentamos, que fue esa irregularidad que la propia Redo Globo en Brasil ha informado y mencionado de las interferencias que se dieron antes del comienzo del partido, por lo menos antes del comienzo del partido, por la frecuencia también utilizada por la seguridad que acompañó el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y otro dato...